Hola, mi nombre es Luis Maturana, hago parte de la cantera DIN, yo soy de Bogotá. Mis papás son de X2, pero yo nací en Bogotá. Sí, cuando yo llegué, yo llegué hablando de mi rolo, ya me ha cambiado mucho la voz, la acción. Luis Eduardo Maturana Moreno es un joven talento de 15 años que llegó a Medellín con el mismo objetivo de tantos, convertirse en un jugador de fútbol profesional. Su pasión por el balompié empezó a muy temprana edad. Pues el fútbol, desde muy chiquito he sido muy fan del balón. Mis papás me han apoyado mucho en el colegio, me lo han pasado jugando fútbol y desde chiquito entré a una escuela de fútbol. Le gustaba mucho patear el balón, entonces ya cuando, eso fue alrededor de los dos años, fuimos a la escuela donde estaba el hermano mayor y pues ahí empezó, ahí fueron sus inicios con el balón. Yo lo veíamos como una diversión para él, para que se divirtiera y ya a medida que él fue creciendo, pues se le fue viviendo el talento y ya otras escuelas se fueron fijando en él. El recuerdo más bonito que yo tengo es cuando Lucho tenía 5 años, 6 años, cuando él empezó a jugar. El niño mostró una habilidad con el balón impresionante hasta el punto que en un campeonato fue el goleador y le dieron botín de goleador desde muy chiquito. Luis, el Pony Maturana, como es llamado cariñosamente, desde siempre ha brillado con luz propia en la cancha, lo que hizo que rápidamente la Selección Bogotá pusiera sus ojos en él y esto le abrió las puertas a algo más. Yo hice parte de la Selección Bogotá Sub-13, a mí me vio Federico Espada y ya en el sonar final, él me vio allá en Palmira, que fue por donde me destaque y me trajo para acá, para el Medellín. Al principio, pues uno siempre le da asusto porque es que la cena tenía hace 13 años. Llegué a Medellín, pues yo era el menor de la casa hogar, llegaron más jugadores, ha sido muy bueno, he aprendido muchas cosas y me ayudó en mi ámbito profesional como futbolista. Como mamá, sentí el vacío y como él ha sido tan pegado, digamos, a la casa, a nosotros, entonces dijimos, de pronto él no aguante, ¿sí? Tomamos la decisión porque él quería y porque él tenía la certeza de que quería venirse. Al estar lejos de mi familia, al principio sí me dio muy duro, yo los llamaba todos los días, les preguntaba qué hago, qué no hago. Con orgullo empezó a vestir la camiseta del poderoso de la montaña en las fuerzas básicas del equipo y en poco tiempo llegó otra oportunidad. La Liga Antioqueña de Fútbol le hizo la invitación a representar a los países en competencias nacionales, haciendo parte de la Selección Antioquia, en donde los reflectores no han dejado de apuntarle. El primer partido, digamos que los nervios le juegan a uno, pero ya uno cuando entra al campus no se le olvida todo. El primer partido lo ganamos 18-0, marqué dos goles e hice seis asistencias. A pesar de la distancia, Patricia y Morri son sus padres, siempre han estado presentes en cada paso del proceso. A Luis le emociona mucho cuando tienen competencias con Medellín o con Selección Antioquia en Bogotá, porque sabe que ahí van a estar sus fans número uno. Le hace muy feliz y lo llena de motivación verlos en las tribunas. Él siempre escucha mis gritos, porque el papá dice que yo soy la gritona en la casa, entonces yo, Lucho, Lucho, hágale, mijo, pilas, juega. Si a mí me convocaran y me dijeran que voy a debutar ese día, yo me los traigo para acá, para que vean mi debut. Si no es en esta ciudad, los llevo para la ciudad que vaya a debutar, para que estén ahí conmigo apoyándome, como siempre. Mi sueño en el fútbol es debutar aquí en el Medellín, ser la figura del Medellín y ya irme para otro país a seguir cumpliendo mi sueño de ser jugador profesional e ir a otra ciudad como Inglaterra o España. Yo sueño viéndolo jugar, debutar con la camiseta del Medellín. Para el momento en el que se hizo esta entrevista de Luis, el panorama era. Hay que seguir trabajando, seguir luchando para cumplir el sueño. Sin embargo, días después llega la gran noticia. El Pony Maturana firmaría su primer contrato profesional con el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, hijo, sabemos todos los anhelos que tú has tenido en el fútbol, en lo que quieres ser, en lo que, a dónde quieres llegar. Siempre estaremos ahí apoyándote. Lucha por ese sueño que vas a salir adelante. Te queremos demasiado. No ha sido fácil para nosotros, pero sabemos por qué lo estás haciendo. Y un mensaje para los papás. Nada, que los quiero mucho y los extraño. Quiero que estén aquí conmigo.